bueno pues esto es una auriculara que son estilo madera no sé si se verán ahí se escuchan fuerte y bien esto es para poder coger la llamada y hablar tener micro ahí qué más la entrada es una auxilia normal pero viene muy estrechito y viene muy bien que algunas topan con mi móvil con la funda y ésta sin embargo pues ha entrado bien trae esta almohadilla de recambio viene ahí y trae este estuche para guardarla es durito y bien